¡Páralo! ¡Aquí a Pablo! ¡Hay que socorrerlo! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Mirad! ¡Señores! ¡La policía! ¡La policía lo mató! Otro punto a tener en cuenta muchachos es que cuando estamos a esta distancia tenés que ser consciente de que si dejaste que entren a esta distancia la primer puñalada por lo menos va a entrar entonces desde acá el tipo saca el cuchillo y en vez de enloquecerme o abatatarme lo pateo y saco el arma y me voy de costado Buenas gente ¿Cómo va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino una vez más y hoy siguiendo con la temática de defensa contra cuchillo vamos a ver la técnica de usar la pierna o sea patear a la persona que viene corriendo hacia nosotros para lograr abrir una distancia y ganar ese tiempo que uno necesita para desenfundar el arma antes que nada quiero que vean un segundo este video ¡Gracias! ¡Ai por qué no se le escogan, no se le escogan! ¡Tiradlo! ¡Mata residuos y tirados! ¡ Agreados! ¡Cutados! ¡Ar sustanos! ¡Aquí a Pablo hay que socorrerlos! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Pocion paludar! ¡Señores! ¡La policía! ¡La policía lo mató! Bueno, ustedes vieron que ahí todos corren hacia atrás, o corren. Primero, como siempre digo, nunca vas a correr vos más rápido hacia atrás que una persona hacia adelante, no hay forma, porque estamos diseñados para correr hacia adelante, no hacia atrás. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que si la persona está decidida a llegar a vos y a atacarte, de alguna forma lo va a hacer. Cabe destacar que esto también puede ser válido, no sólo si tenés un arma de fuego, para abrir la distancia y poder buscar algún objeto con que defenderte. El que te diga que es más efectivo defenderse con mano vacía ante un arma blanca, que buscar algún objeto que anteponer adelante del tipo que tiene el cuchillo o el arma blanca, te está mintiendo y no sabe lo que está diciendo o te quiere vender algún método de defensa fantasmagórico. Entonces, ¿por qué vamos a usar la pierna? Primero, porque es la extremidad más larga que tenemos, por más que nos hagan un corte a la altura de la pantorrilla, te va a lastimar pero va a ser bajamente letal, no es lo mismo que te corten la pantorrilla, que te corten abajo de la axila o que te corten en la ingle, porque ahí hay arterias muy importantes y el sangrado puede producirse muy rápido, desmayarte rápido e irte al cielo rápido. Otro punto a tener en cuenta, muchachos, es que cuando estamos a esta distancia, tenés que ser consciente de que si dejaste que entren a esta distancia, la primer puñalada por lo menos va a entrar. Esto tenés que ser consciente, porque hay mucha gente que muestra el método de defensa contra arma blanca a esta distancia, y a esta distancia no tenés tiempo de reacción, no tenés velocidad de reacción, tu cerebro no va a reaccionar lo suficientemente rápido como para detener esa primer puñalada. Si el primer golpe, la primera estocada va a entrar, después podemos actuar sobre eso, pero si la primera estocada entró en un lugar letal, estás complicado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde una distancia social podemos llegar a resolverlo sin que nos lesionen. Si entramos en la distancia íntima y el tipo tiene oculto el cuchillo, muchachos, no vas a tener tiempo de reacción. Es más, por más que yo vea el cuchillo en la mano y el tipo entró en esta distancia y me ataca, no voy a tener posibilidad de defenderme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a patear. ¿Cómo? Yo voy a tratar de estar a esta distancia. Si yo quiero golpear con la mano, no llego. Si quiero patear con el pie, no llego. Lo primero que tenés que saber es que podés patear o empujar con la pierna. ¿Y nosotros qué vamos a buscar? Vamos a buscar empujar. Patear, puedo patear levantando el pie a la altura de la cadera y patear con el metaterso. ¿Sí? Uno, dos. Patear con el metaterso. ¿A dónde? A la boca del estómago. Pero yo en este caso no quiero hacer eso. No quiero hacer eso porque puede ser que no lo patee justo, que el tipo tenga resistencia y que mi patada no surta efecto. Y él avance sobre mí, me tira al piso y termine pasando lo que pasa en el video. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Desde esta postura vamos a levantar el pie a la altura de la cadera y vamos a patear. Fíjense la postura de mi cuerpo, ¿no? Voy a tratar de patearlo a la altura del esternón, más o menos. Y cuando yo pateo al tipo, mi torso va hacia atrás. Lo pateo y la pierna va para atrás. ¿Se entiende? Pateo y uso la inercia que me produce patearlo, ¿sí? O el empuje que me produce patearlo para el mismo pie que pateó, va para atrás. Y una vez que va para atrás, saco el arma, ¿sí? Y ahí podemos combinar lo que vimos en el primer video, que era salir hacia el costado. Porque él no es un ente, él no va a recibir la patada y se va a quedar. No, él va a recibir la patada y va a remeter otra vez contra vos. ¿Sí? Entonces, desde acá, el tipo saca el cuchillo y en vez de enloquecerme o abatatarme, lo pateo y saco el arma y me voy de costado. Lo pateo, saco el arma y me voy de costado. Eso. Uno. Y fíjate hacia dónde va la pierna. Hacia acá. O sea que la salida mía tiene que ser para este lado. Si yo quiero salir para el otro lado, no voy a poder. Porque es uno, la pierna viene para acá y ahí tengo que salir para este lado. Es mucho tiempo que se pierde. Tengo que hacer todo en un mismo movimiento. Si quiero salir para este lado, voy a usar el pie que tengo adelante. Y ahora, cuando caigo para este lado, saco el arma. ¿Entienden? Lo importante es que levanten bien la pierna. Uno. Acá. Y cuando pateo, el cuerpo mío tiene que ir para atrás. El cuerpo mío tiene que ir para atrás. Eso te va a dar la pequeña ventana de oportunidad o el pequeño tiempo para poder sacar el arma. ¿Sí? Es una técnica que, a ver, el que no está acostumbrado a patear. El que hizo artes marciales, le va a resultar bastante fácil de hacer. Ahora, el que nunca hizo un deporte de contacto, tiene que familiarizarse con el tema de levantar la pierna, patear y bajar. Levanto la pierna, lo pateo y bajo. ¿Sí? Levanto la pierna, lo pateo, bajo y saco el arma. ¿Se entiende? Es un tema de que hay que entrenarlo, lo tenés que tener claro, te tiene que salir natural el tema de patearlo. Si vas a tratar de patear a alguien dudando, está muy complicado. Con respecto a no tener arma, lo pateé, abrí la distancia y busco algo con qué defenderme. Por ejemplo, esto. Esto sería una muy buena opción para defenderme. ¿Por qué? Porque si él tira una puñalada y yo esquive, él sabe que si lo golpeo con esto en la cabeza, posiblemente lo noquee. Es algo que tiene buena masa, no es muy pesado. Puedo moverlo con velocidad y le voy a hacer un daño considerable. Esto, una pierna, cualquier cosa que yo encuentre. Para aumentar mi capacidad de defensa, va a servir. No hace falta que tenga un arma de fuego. Si tengo un arma de fuego, mejor. Pero también puede aplicarse a mano vacía. El tema de abrir la distancia con una patada. ¿Ok? Recuerden. Levanto la rodilla, pateo. Levanto la rodilla y pateo. De forma lineal hacia adelante. No hacia arriba. No así. No. Levanto y pateo. Levanto y pateo. Si levanto bien la rodilla y largo para adelante. Un planchazo, muchachos. Así que bueno, nada. Espero que este video les sirva. Calculo que va a ser el último del año. Porque ya el fin de semana es 31 de diciembre. Les deseo a todos un muy feliz fin de año. Y un próspero, muy próspero año nuevo. Esperemos que este año sea muchísimo, muchísimo mejor que el que se fue. Infinitamente mejor que el que se fue. Y como siempre les digo, gracias por estar ahí. Por bancar al canal. Por bancarme a mí. Como siempre les digo. Cuídense. Cuídense. Nos estamos viendo.